Hola, les hace de nuevo para conocer los modelos del fabricante asiático. En este caso estamos con el de nuevo ViveZ, es un terminal de gama alta que aunque por desgracia a día de hoy no va a llegar al mercado español, siempre se puede comprar por internet. Lo primero que destaca es que los materiales del dispositivo, que está fabricado en plástico, está grabado a láser, lo que le da un toque metálico bastante premium. Además, otro detalle interesante de este dispositivo es su pantalla de 5,5 pulgadas con resolución Full HD. La verdad es que los acabados del teléfono son bastante buenos en general. Si pasamos a lo que son las especificaciones, nos encontramos con un móvil realmente potente. De esta forma, el nuevo ViveZ tiene un procesador de 4 núcleos, Qualcomm Snapdragon 2,2 de potencia, que junto con sus 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno, pues es un teléfono bastante completo. Si nos fijamos en la interfaz, aunque funcione con Android 2.3, el detalle interesante es que usa una interfaz muy semejante a MiWi. En el sentido de que si instalas cualquier aplicación, aparecería directamente en el escritorio. Como puedes comprobar, puedes hacer carpetas de forma cómoda y añadir cualquier elemento a las mismas. Otro detalle que nos ha gustado mucho es que la interfaz es muy sencilla cambiarla. Si nos mandamos a la aplicación TenCenter, tenemos diferentes opciones disponibles para coger la interfaz que manda usted. De esta forma, por ejemplo, aquí en general, de esta forma podríamos, por ejemplo, coger esta, nos hace más gracia. Le damos a Apple. Y si nos vamos al menú principal, ya tendríamos la nueva interfaz para el dispositivo. ¿Vale? Tiene esta utilizadora HDR y destaca el modo noche. En este caso, como está todo bastante iluminado, lo vamos a utilizar, pero los chicos de Lenovo nos han prometido que la calidad es bastante interesante. ¿Vale? Si realizamos una captura, veréis que el obturador trabaja bastante rápido. ¡Uy! Malditas demos. Y podemos ver que la calidad es bastante interesante. En definitiva, un teléfono muy completo a un precio muy atractivo. Más que nada porque el Lenovo VBZ saldrá al mercado asiático a un precio de 547 dólares, que al cambio sería en unos 470 euros. Más que nada porque el Lenovo VBZ saldrá al mercado asiático,